¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pato, loco, peñón de los baños, olor a café El babita sin su esposa, Karina What's up, man? Pics, Pedro Pérez El quirochi, Oscar Padilla El pibes, loco, loco Flore, peñón de los baños Sabroso La cumbia se llama Aires de mi tierra Dedicada para los sonis a Juan de Aragón Ahí está mi negro Sabroso Bonito La cumbia Dedicada a esa cordiala chino Puros sonis Para ver a la simbomame Aiza, David y Julio Necesidad loca Ay, flaquita Colombia San Juanito presente Ahí están las aves del tráfico Sa, sa, sa Dicada a esa cordiala chino Valle en el ambiente La loura Con una buena pareja Que queda Bonito Baila la cumbia Con una buena pareja Ese vaso Me la aprieta y se resuma Mi cali y enboque bien Aiza mi compadre Beto Su esposa Eli Colonia Comunas Santa Teresa Mi gran amigo Mi mecánico Chucho Millón de los baños Es de la Segón Y de la Segón Y de esa la cruz Pura Miguel Hidalgo Fármacos 12 Davo y Fanny Baila la cumbia Con una buena pareja Para Davo y Fanny Bonito Baila la cumbia Con una buena pareja El Coyac La banda de Prado SKT La cinta y picante Suma Mi cali y enboque bien Que cosa Que la aprieta y se resuma Aiza la familia campeona Tóqueme la cumbia Familia campeona Aire de mi tierra Y catalana Omi Tóqueme la cumbia Aire de mi tierra Sabroso Ese acordeón Para Tadeo Mix Aiza para Katy Pero bonita No porque nos regañan Ese acordeón Para la chica Tutsupan Y su sonido Se va Se va Se va Para ti Que noche nos estamos pasando En San Juan de Aragón Si vieran aquella en grande El verraco En ecos La que busco otro marido La conga Porque yo no tenía Gracias a Chavita Si vieran aquel Familia Corona Su hermana José Luis Recordando a Los Ángeles California La que busco otro marido Gracias a mi compadre Sin problema Si la cinta viera Como anda Con la venda ropa Quiero saludar Salud a Brandon Y las chinas Las vicky locas De la alcaldía Álvaro Gregor Ese pide Familia campeona Vamos a ver cómo está el público Vamos a ver cómo está el público Salve el sol En la mañana En tu cara Mis penas de amor Por un amor Que no comprende Salve el sol Ya estamos así Salve el sol En los homies El verraco El eco Y acústico Y acústico Más adelantito Góvenes Ya nos acompaña El Garocho Siempre se enoja Pero llegas al último Saludos a mi valedón El Garocho Con mucho cariño Y mucho receta Mi gran amigo David Hay que aprovechar el tiempo Y hay que recetármelo Vamos apenas a la mitad Si ustedes aguantan Y de aquí hasta que el cuerpo agrande Gracias a la GAPO La delegación Alcalde Gustavo Vamos a verlo Vamos rapidito